Ok, es una función lineal, me da esta función lineal donde el criterio es menos x más un medio Me dice que es estrictamente decreciente, para que sea decreciente se tiene que cumplir que la pendiente sea menor que cero O sea negativa, aquí tenemos pendiente negativa, ¿cierto? Porque la pendiente es el número que acompaña a la x, la primera es verdadera, la segunda El tercer cal eje x en un medio coma cero, vamos a ver, volvemos un medio en x Sustituimos la ecuación, menos a para x más un medio Y eso me da cero, por lo tanto también es verdadera, porque sustituimos el primero para que me den el segundo Entonces en ese caso sería la opción cero, correcto